Música Hola, bienvenidos, que gusto tenerlos aquí en el canal El video del día de hoy tiene como título Cómo determinar el esfuerzo máximo en mi viga Fíjense, tenemos una viga en concreto Reforzada con varillas de acero estructural Cuánto valen los esfuerzos máximos sobre mi viga Bueno, resulta que esos esfuerzos Hay un valor para el concreto y hay un valor para el acero Y vamos a calcular los esfuerzos máximos en ambos materiales Sin embargo, antes de empezar con el video ¿Ya te suscribiste? ¿Qué esperas? Suscríbete al canal Activa también la campanita para que recibas la notificación Cuando desarrolle ejercicios de este estilo Después de ver el video, por favor compártelo a tus compañeros y amigos Recomienda el canal, explóralo Recuerda, tengo más de 1200 videos que sé que son mucha utilidad para tu estudio y tu formación Y no se te olvide, al final del video, si te gustó, me regalas mi like Bueno, empecemos El ejercicio nos dice Una losa de concreto para piso Está reforzada por varillas de 5 octavos de pulgada de diámetro Es el diámetro de cada una de estas varillas Y están colocadas a 1.5 pulgadas por encima de la cara inferior Entonces, desde la cara inferior hasta donde están las varillas Hay una distancia de separación de 1.5 pulgadas También dice que están espaciadas 6 pulgadas De varilla a varilla, pues hay 6 pulgadas de separación Que dice que entre centros El módulo de elasticidad 3.6 por 10 a la 6 psi para el concreto Y 29 por 10 a la 6 psi para el acero Considere que el momento flector es de 40 kips por pulgada Este momento flector que estamos mostrando acá Son 40 kips Que recuerde que eso es kilolibras por pulgada Dice que ese momento se aplica A cada tramo de un pie de ancho de losa Entonces, esta es nuestra losa Por cada tramo de un pie de ancho Aplicamos esta cantidad de momento flector Nos piden Determine el esfuerzo máximo en el concreto Y el esfuerzo máximo en el acero Bajo esa condición Y como siempre, nuestro primer paso Sacar la información del problema Vamos a sacarla aquí al lado El diámetro de cada varilla 5 octavos de pulgada De una vez saquemos el área del acero Recuerde, el acero es steel Como tengo el diámetro Recuerde que para calcular el área En función del diámetro Es pi cuartos del diámetro al cuadrado O sea, pi cuartos por 5 octavos al cuadrado Esta sería el área de cada varilla de acero Esto nos da 0,3068 pulgadas cuadradas Este es el área de la sección transversal De cada varillita de estas Ahora, los módulos de elasticidad Para el acero, 29 por 10 a la 6 psi Y para el concreto, 3,6 por 10 a la 6 psi Bueno, los coloqué en esa manera Para de una vez hacer la división Recuerde que si divido esos módulos de elasticidad Obtengo el valor de N Y N en este caso Me da 8.06 Obviamente sin unidades Porque estos dos se cancelarían ¿Cierto? Siempre va el mayor El de mayor módulo de elasticidad Sobre el de menor módulo de elasticidad O sea, a 0 sobre concreto El siguiente paso es que vamos a tomar Un tramo Una sección de esta viga Entonces voy a tomar esta sección Miren Ahí está marcada Es una sección de 12 pulgadas de ancho En la cual se incluyen dos varillas Fize Dos varillas de acero Es decir, si aquí hay 6 Quiere decir que acá habrán 3 Y aquí habrán 3 ¿Cierto? Y eso me daría los otros 6 Y 6, 12 12 pulgadas de ancho La sección de estudio Ahora, a partir de esta sección de estudio Voy a sacar El área de la sección transversal Pero transformada ¿No? Porque este es el área De la sección transversal Pero la voy a tomar De una de la transformada Que me saldría De la siguiente manera Esta será 12 pulgadas de ancho Aquí están las 12 pulgadas de ancho En mi sección transversal Y Ya está dibujado El eje neutro No sabemos dónde está Sabemos que Vamos a decir Que está a una altura X Sobre la superficie Sobre la superficie de la placa Y que todo lo que hay por encima Del eje neutro Es concreto Por debajo del eje neutro Vamos a quitar Las dos varillas Y vamos a colocar concreto Con un área equivalente Con un área transformada De valor N Por el área De las varillas de acero Como Ojo Aquí calculamos El área De una sola varilla Pero En esta sección Fíjese En la sección de estudio Tengo dos varillas Entonces de una vez El área De esas dos varillas Es de 0 31 36 pulgadas cuadradas Ese es el área De la sección transversal De estas dos varillas Luego el área Que voy a pasar De A cero A concreto Va a tener un valor De N Por el área De las varillas De acero O sea Recuerde que N nos había dado 8.06 ¿Cierto? Por 0.3136 Bueno Yo llevo todos los decimales Y esto me da 4,9428 Que lo aproximo A 4,943 pulgadas cuadradas Ese es el área De la sección transformada Que recuerden Que esta área Es expresar Estas varillas De acero En forma de concreto Digámoslo así Ahora A partir de las áreas Y de la geometría Ya puedo Calcular La posición Donde está el eje neutro Con respecto a esta superficie Entonces Para esto Recuerden que La sumatoria Del primer momento De área Tiene que darme 0 Entonces vamos a calcular Los primeros momentos De área Respecto del eje neutro Entonces del concreto Del concreto Que está en la parte superior Ah bueno Pero recuerden que este Q Es el área De la sección Por el Y barra Por el centroide ¿No? De la sección El centroide Con respecto al eje neutro Entonces El primer momento Será El área X Porque este rectángulo Tiene de altura X Y de ancho Tiene 12 Entonces será X por 12 Y por el centroide ¿A qué distancia Está el centroide Respecto al eje neutro? Pues estará A la mitad De esta altura Si toda la altura Es X Entonces estará A X medios Y este primer momento De área positivo El segundo momento De área Como estamos por debajo Del eje neutro Entonces será negativo Y es El valor del área Que ya la calculamos 4.943 pulgadas cuadradas Por la distancia Desde el centroide Desde el centroide De la sección Que estaría acá Hasta el eje neutro Que recuerde que es Toda la altura Toda la altura acá Los cuatro Las cuatro pulgadas Miren Las cuatro pulgadas Que es la Recuerde que la altura Tiene que ser Del centroide De las varillas Hasta la superficie De la losa Entonces Esa altura aquí Me la dan Fíjese cuatro pulgadas Luego Ese centroide Estará a una distancia De cuatro Menos X ¿No? Entonces aquí Vamos a multiplicar Por cuatro menos X Y siempre es así Esto Lo igualamos a cero Ahora Hacemos aquí Las operaciones matemáticas Entonces X por X X cuadrado 12 dividido en 2 Me da 6 Luego aquí nos va a quedar 6X cuadrado Menos Multiplicamos Estos dos 4,943 por 4 Y 4,943 por menos X Bueno Voy a colocar primero El término de menos X O sea Me daría Menos por menos Más 4.943 Por X Y luego Si voy a colocar El resultado De 4 por menos 4,943 Que me da 19,772 Y procedemos a igualar a cero Como siempre O siempre Nos va a quedar aquí Una ecuación de segundo grado En X Fíjese Ecuación de segundo grado En X La cual soluciono ¿No? Por la fórmula cuadrática Recuerden X igual a Menos B Más o menos La raíz cuadrada De B cuadrado Menos 4AC Sobre 2A Para este caso Para nuestro ejercicio A Vale 6 B Vale 4.943 Y C Estaría valiendo Menos 19.772 Bueno La calculadora ya Tiene la función Para solucionarle La fórmula cuadrática Entonces entramos En esos valores Y obtenemos que X Tiene un valor de 1.45 pulgadas 1.45 pulgadas Tomo el valor positivo Porque el valor negativo No lo necesito acá Entonces Esa es la distancia Que hay Desde la superficie De la placa Hasta donde Está el eje neutro Y esa es la altura De la placa De concreto Que va a trabajar A compresión 1.45 pulgadas De la placa Van a trabajar En compresión Ahora Nuestro siguiente paso Va a ser siempre Calcular el momento De inercia De la sección Transformada Y para eso Voy a sumar El momento de inercia De la sección De concreto Y el momento de inercia De la sección De concreto Transformada O sea Voy a calcular Un momento de inercia Para esta sección Y un momento de inercia Para esta sección Respecto al eje neutro Pero por ser un rectángulo Y por estar el eje neutro En la base De ese rectángulo Recuerde que el momento de inercia Se calcula como Un tercio Para esa situación Un tercio De la base Que son 12 pulgadas Por la altura Al cubo La altura Que es 1.450 La altura De la placa De concreto Fíjese que aquí No apliqué Teorema de ejes paralelos Porque aquí Ya no estoy trabajando Un doceavo Sino que estoy trabajando Un tercio Porque esta fórmula Me simplifica Pero eso es cuando El eje neutro Está sobre la base Del rectángulo Utilice esa fórmula Y ya no tiene necesidad De utilizar ejes paralelos Más el momento De inercia De esta sección Transformada Que es El área De la sección Que son 4.943 Pulgadas cuadradas Por la distancia Hasta el eje neutro Entonces recuerden Que la distancia De esta sección Al eje neutro Es 4 menos x O sea 4 menos x Nos dio 1.450 ¿No? Este es x ¿No? Este es x Que fue el valor Que fue el valor Que encontramos acá Y esta distancia Recuerde que se eleva Al cuadrado ¿Listo? Ahora Hacemos el cálculo Y al hacer el cálculo Entonces me da Que el momento De inercia Son Aproximadamente ¿No? 44,4 Pulgadas a la 4 Porque recuerden Que esto queda Como pulgadas al cuadrado Y aquí tendría Pulgadas cuadradas Pulgadas cuadradas Pulgadas a la 4 Aquí pulgadas a la 3 Y pulgadas Me da pulgadas a la 4 Está calculado El momento de inercia De la sección transformada Ahora si ya puedo Calcular los esfuerzos En el concreto Y en el acero Empecemos calculando El esfuerzo Sobre el concreto Entonces el esfuerzo Sobre el concreto Recuerden que será M Por C Sobre I Donde M Es el momento Flector aplicado En este caso 40 kips Por pulgada ¿No? Que me lo da el problema 40 Por 10 a la 3 De una vez Los kips Y estos son Libras por pulgada Por C C es la distancia Del eje neutro A la fibra más externa O al punto Más externo Que en este caso Será la distancia X ¿Cierto? Y es 1.450 pulgadas Entonces por 1,450 pulgadas Dividido El I Que nos dio 44,4 Pulgadas a la 4 Al hacer la operación Me da que el esfuerzo En el concreto Es de 1,306 kSI Y lo voy a escribir Negativo Porque recuerde Que este está en Compresión Listo Ahora Calculo el esfuerzo Sobre la sección Transformada Aquí De concreto Entonces Lo hago de la misma manera Fíjese El momento Pues me lo dan 40 por 10 a la 3 Libras sobre pulgada La distancia Del centroide De la sección Transformada Al eje neutro Recuerde 4 menos X 4 menos 1.450 pulgadas Que nos dio X Sobre El momento de inercia De la sección Transformada Bueno Si hago esta operación Esto me da 2.297 Y a partir de este esfuerzo Obtenemos el esfuerzo En el acero Recuerde Se coge El esfuerzo De la sección Transformada Y se multiplica Por N Donde N Recuerde Relación Entre el módulo De elasticidad Del acero Y el módulo De elasticidad Del concreto Que nos dio 8.6 Entonces Multiplico Este esfuerzo Por 8.06 Y ya me da El esfuerzo Sobre el acero El acero Está trabajando Atención Con un esfuerzo De 18.52 KSI Y así Y así queda Resulta De nuestro problema Que han calculado Los esfuerzos Sobre el concreto Y el acero Y este es el diagrama Donde mostramos Los resultados Aquí está el eje neutro A 1.450 De la cara superior De ahí para arriba Fíjese Todo en compresión Y el esfuerzo De compresión 1.306 KSI Las dos varillas De la sección Que tomamos De estudio Están trabajando En tensión Y el esfuerzo De tensión Es de 18.52 KSI Mucho más alto Que el de compresión Los invito Si les gustó el video Me regala mi like Comparte este material A tus compañeros Y amigos Recomienda el canal Activa la campanita De notificaciones Para que El próximo video De este tema Te llegue la notificación Y lo puedas ver Y te espero En el próximo video